Por unanimidad fue aprobado en el Consejo Regional la propuesta de declarar de necesidad pública e interés regional la modernización del puerto Chicama. Como recordarán, el mencionado puerto está dirigido por Enapu y abandonado hace más de un año y medio. Son cerca de 700 familias las que están afectadas. Las pérdidas son que 700 familias no tienen que llevar el pan a sus hogares. Esa es la pérdida más que todo. Así es, ya es un compromiso del presidente regional, sino que quería mover que el muelle ya se había transferido al gobierno regional. Para ejecutar la modernización del puerto Chicama se requiere la aprobación del proyecto, sin embargo, Enapu no quiere dar luz verde. Por ello se pide que el mencionado lugar sea transferido al gobierno regional. El presidente José Murgia asegura que no aceptará un puerto en malas condiciones, mientras que la alcaldesa León pide que la transferencia se realice de inmediato. Entrégame el puerto reparado, porque la reparación del puerto demanda más de 18 millones de soles. No habrá ahorita, no tiene de repente saldo, no tiene remanente de dinero, pero sí tiene la oportunidad que hay diferentes empresas privadas que pueden, en el mismo malabrigo, hay la empresa, por ejemplo, Taza. El proyecto de modernización podría costar un presupuesto que supera los 15 millones de soles. Son muchas las alternativas para poder buscar el financiamiento. Con la aprobación del consejo, se avisarán buenos tiempos para Chicama. Gracias por ver el video.